Por el lado de Newell's All Boys, el empate, vieron que el fútbol es resultado, pero también es contexto. Porque en la quermés del fútbol, Newell's sigue sin ganar, pero como superó el stand de tiro al muñeco y todo lo que representa River y lo que significa River, esto quiero hacer un paréntesis, los directivos salen todos corriendo y van con Babero a ver quién firma primero ante las peticiones de Tapia en contra de la SAT y defendiendo a las sociedades civiles sin fines de lucro. Si queremos, yo estoy de este lado, defender a las sociedades sin fines de lucro, traten de imitar, por ejemplo, uno de los ejemplos es River, que funcionen bien. Fuimos a River, toda la gente en un respeto total, el 96%, 97% paga la entrada, tienen su lugar, reformas en el estadio y alguien me dirá el volumen de plata que maneja River. Bueno, según cuentan los que defienden a Riquelme, maneja un volumen superior, boca de plata. Comparen un lado y comparen el otro. Será como tienen ahí unos kilómetros de distancia en Buenos Aires, el siglo XX y el siglo XXI. Hay que respetar al fútbol. La experiencia es considerar siempre un escenario probable más. Y les dije la semana pasada, atento de que falta un partido, va a rodar la pelota. Y en ese partido, Newell sorprendió a River, Méndez le gana el planteo a Gallardo, un Gallardo que todavía es un montón de recuerdos y poco presente. El equipo mostró actitud, respaldó cuando el técnico dijo, el plantel me responde. Y le diría que en el medio de la lluvia y la inundación, el empate hizo que un día no llueva. Pero Newell sigue teniendo el agua dentro de la casa. ¿Está solucionado o no? Tomó un antiestamínico, no ha encontrado el antibiótico. Se fue Michalousos, a los directores deportivos se lo mide a corto y a largo plazo. A largo plazo va a quedar una duda eterna. A corto plazo, Michalousos, como responsable y director deportivo, debe reconocer que no han respondido los refuerzos que trajo. Uno o dos respondieron en serio, Cedrez sobre todo. También es cierto que los que miramos el contexto, no se va el director deportivo y en el mientras tanto Astore esperaba reunirse con Michalousos para ver cómo iba al fútbol. Porque todos vimos la imagen del técnico Sanguinetti reuniéndose con Michalousos y un allegado, perdón, con Sanguinetti y un allegado en una estación a mitad del camino de Buenos Aires. Y ahora, en esto de, en vez de cambiar la instalación, Newell es especialista en caja de fusibles. A mí me parece que algún asesor López habrá ido a Buenos Aires y habrá entendido en esta cuestión y este jugador que supo brillar cuando era médico de Newley, esto quería decir Astore, y en la época de López y el campeonato del 2004, un jugador fantástico, aparece como director deportivo. Es la solución, la verdad que yo no sé, sé que cambiaron el fusible, como estuvo Guineasú, como estuvo antes en la otra comisión, Perata, Newell ha vivido cambiando los directores deportivos. ¿Será todo el problema? Veremos. A lo mejor alguien le dijo, la verdad que Newell está tan mal que lo que tenés que conseguir es un mago. Y así habrá venido Capri, Capri, veremos. La crisis sigue, se lo ve fuerte, tuvo coraje, tuvo balones, balones, para quedarse en Newell's Old Boys, mucho más fácil era irse por parte de Méndez, pero está claro que, como dice Gonzalo, el equipo tiene que ganar. Ganó la primera fecha y no ganó nunca más. Por primera vez en el año le alcanzó la línea de punto central, porque había arrancado con todo, con la riera, y Newell siempre estuvo en la tabla anual por encima de central, la hora lo alcanzó. Viene Belgrano, en el medio de un lío bárbaro, quedó eliminado, y si gana, comenzará a caminar. Ojalá que sea el mago Capri a la solución. Por ahora yo lo que veo, que Astore, cada vez que se corta la luz, va a la ferretería y compra otro fusible. Yo llamaría a un electricista que cambie la instalación, pero eso, yo. Y por el lado de Rosario Central, roto el sueño, tiene que inventar otro, tiene 45 puntos por delante, el cambio de técnico hizo que saliera airoso en la decisión dirigencial, Belloso tal vez la más difícil como presidente, de cambiar el entrenador en el momento que lo cambió. También es cierto que esos resultados que respaldan a Liki, que sacó 9 puntos de 12, podría haber sacado uno, porque ayer estaba más cerca de perderlo que de ganarlo, frente a Gimnasia mereció perderlo, lo salvó Brom, y el clásico estaba más para empate que para victoria. Y la derrota con Independiente, con un equipo alternativo. Liki debe continuar, primero porque los que fueron a buscar, les dijeron todos que no, y segundo porque en estos 15 partidos, para atraer a uno que venga a ver cómo es la situación, de última este la conoce, y que demuestre, no que no se equivoque, que demuestre que cada error le sirve de aprendizaje y no lo vuelve a acometer. Central logró como beneficio futbolístico encontrar a los 2-5, Ibarra y Martínez. ¿Cuál es el problema futbolístico de Central? Que sus mejores jugadores no pueden jugar 90 minutos. Caramelo, Malcorra, que ayer no jugó bien, pero no puede jugar 90 minutos, y Jonathan Gómez. Ese es un problema. Cuando Central juega bien, esos tres tienen que jugar bien, y no pueden jugar 90 minutos. Y Campas, lo definió muy bien Miguel Ángel Ruso, son colombianos. Puede ser la estrella o puede ser el barro. Si fuera la estrella, estaría jugando en el Manchester City. ¿Por qué está en Central? Porque es Campas. Uno empató y el otro ganó. Un fin de semana de donde veníamos para decir que fue positivo. Newell's tiene que encontrar el antibiótico. Y Central, a estos resultados, deberá ponerle juego, porque no se ha diferenciado mucho el equipo del X al de Ruso.